Hola, qué gusto poder compartir contigo a través de este video. Agradezco al Grupo Mujeres Líderes de España por esta oportunidad. El día de hoy voy a hablar de dos temas fundamentales para el desarrollo personal de toda mujer. Mi nombre es María Isabel Cisneros, soy abogada, soy de Ecuador y los dos temas que voy a hablar el día de hoy son la independencia femenina respecto a la parte emocional y también la solidaridad entre las mujeres. Y estoy segura que esta información va a ser de mucha utilidad para ti. A veces las personas atravesamos momentos muy complicados y no sabemos cómo sobrellevar dichas situaciones. Y está ahí el problema. Que no sabemos controlar nuestras emociones y es por eso cuando más sufrimos, más daño nos hacemos nosotras mismas. Entonces está en ti en cómo poder controlar y llevar tus emociones cuando estás atravesando una circunstancia negativa. Es parte de la vida cometer errores, es parte de la vida atravesar problemas. Pero lo importante es cómo actuar frente a ellos, cómo afrontarlos. Los problemas, las circunstancias negativas y los errores que cometemos son maestros en nuestras vidas. Seguramente, en algún momento de tu vida, te has tomado un tiempo para reflexionar y auto-evaluarte. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué pasó esto? Está bien que lo hagas, porque es importante que una persona se auto-evalúe, se auto-analice y reflexione. Pero lo que está mal es que nos quedemos paralizadas, pensando en un pasado que lastimosamente no lo podemos cambiar. Sería espectacular regresar el tiempo y cambiar el pasado. Pero no lo podemos hacer. Más bien, deberías ver la parte positiva de esas circunstancias que tú viviste. Mejor pregúntate, ¿qué aprendí de esto? Porque de todos los momentos y de todos los errores que las personas cometemos, aprendemos algo bueno. Así es, aprendemos siempre algo positivo. Todas esas circunstancias nos dejan lecciones, aprendizaje. Que eso tú lo vas a rescatar y lo vas a poner en práctica en tu vida diaria. Entonces, no te quedes paralizada pensando en un pasado que no lo puedes cambiar. Gracias a esos errores, gracias a esos problemas que atravesaste en algún momento, eres lo que eres hoy en día. Entonces, en conclusión, siempre debes agradecer a esos maestros que fueron los problemas y los errores que cometiste por la enseñanza que te dejaron. La felicidad es efímera, es tan cortita, que debemos aprovecharla en ese momento. Sería increíble vivir una vida sin problemas, sin complicaciones. Pero es parte de la vida y tenemos que aprender a vivir con circunstancias negativas que tenemos que atravesar. Y afrontarlas de la mejor manera, controlando nuestras emociones y tomando decisiones correctas. Muchas personas piensan que el triunfo y la felicidad está en el dinero que tú puedes producir. Yo no soy dueña de la verdad, pero creo que ese pensamiento es erróneo. El triunfo y la felicidad es cuando tú trabajas por tus sueños de una manera positiva, con ganas, con entusiasmo. Y no demostrar enojo ni pereza al momento de trabajar por tus sueños. Porque son tus sueños. Si trabajas con mucho entusiasmo, seguramente alcanzarás tus sueños más rápido y de la mejor manera. Pero si demuestras todo lo contrario, a lo mejor no vas a alcanzar tus sueños. A veces suena muy complicado poner en práctica lo que estoy diciendo. Pero sí, es difícil mostrar buena cara a los problemas y a las tristezas que estamos afrontando. Pero no te detengas. Despiértate, levántate y pon toda tu buena energía. Está en ti generar energía, ¿sabes? Depende de ti generar energía positiva, almacenarla e invertirla en buenos momentos. Está en ti invertir esa energía de manera tranquila, de manera alegre, de manera optimista. Todo está en la mente. A lo mejor te preguntas, ¿pero cómo hago esto? ¿Cómo logro estar feliz o alegre en momentos tristes? No es estar feliz ante momentos tristes, no. Es simplemente guardar la calma y mostrar y agradecer siempre por la enseñanza que te está dejando tal circunstancia. Te voy a recomendar un libro súper interesante y además corto que te lo puedes leer en una hora. Se llama Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Lees el libro y créeme que vas a aprender un contenido fundamental que lo vas a poner en práctica todos los días de tu vida. Para concluir esta primera parte, es importante que te diga que no dependas emocionalmente de ningún factor externo del cual tú no puedes controlar. Si estás atravesando momentos complicados, está bien que estés triste, pero no por eso vas a dejar todo atrás. Más bien, debes fortalecerte, debes tomar las riendas de tu propia vida y salir adelante. Controlando tus emociones y siempre viendo la parte positiva de las circunstancias negativas. No permitas que factores externos, problemas, entre otros, te afecten a ti y a los proyectos por los cuales tú estás trabajando. Sigue adelante y que esas situaciones que has vivido, que estás viviendo en este momento, que te generan tristeza, te sirvan a ti para ganar más valentía y para generar más energía positiva, almacenarla e invertirla de la manera correcta. Ahora voy a hablar acerca de la solidaridad femenina, solidaridad entre las mujeres. En mi vida, yo he visto como mujeres disfrutan de lo mal que están pasando otras mujeres. Es algo muy indignante que tu propio género esté feliz por el sufrimiento que está atravesando otra mujer. La mujer no debe actuar de esa manera. La mujer debe dar la mano a la otra mujer. Entonces, tú como mujer debes preguntarte, ¿cómo puedo ayudarla? Y acércate y pregúntale, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer para que tú te sientas mejor? No debes reírte, no debes reírte por las circunstancias negativas que está atravesando esa mujer. Dentro de las siete leyes espirituales del éxito, hay una que se llama la ley del karma. Esta es, todo lo que tú das de manera positiva o negativa, en algún momento de tu vida, lo vas a recibir. Y lo recibirás en una gran cantidad. Es decir, si das momentos positivos, felices, alegres a otra persona, recibirás momentos positivos. Pero si actúas de manera negativa frente a otra persona, tú vas a recibir lo mismo y en abundancia en algún momento de tu vida. Está en ti, en ser una mejor persona, en actuar de una manera correcta y solidaria. No disfrutes haciendo daño a otras mujeres. O no disfrutes viendo cómo otras mujeres están pasando por un mal momento. Debemos cambiar el chip. Debemos cambiar la mentalidad de cada una de nosotras. Y dar la mano cuando podamos dar la mano. Ayudar, cuando podamos ayudar. No sé si tú alguna vez te has preguntado ¿Por qué los hombres pueden entablar amistades sinceras y duraderas? Y las mujeres no. No lo puedo negar, pero las mujeres somos un poquito complicadas. Tenemos una naturaleza complicada. En cambio el hombre a veces puede resentirse, pero es pasajero. Y puede mantener una amistad. Ellos sí se dan la mano entre ellos mismos. En cambio, entre mujeres no es así. Por tanto, yo te invito a que reflexiones esta parte y que puedas ayudar y dar la mano a otra mujer. No debes competir con tu amiga o con tu compañera. Debes competir contigo misma. Eres tú tu propia rival. Eres tú tu propia competencia. No la que está al lado. Algo que quiero recomendarte es que te alejes de las personas tóxicas. Desde preguntar ¿Quiénes son las personas tóxicas? Las personas tóxicas son las que se quejan de absolutamente todo. De todo. De todo. De las que habla mal de todo el mundo. De la persona que te critica. La persona que todo le parece mal. No hay nada bueno ni feliz para esa persona. Pero eso sí, te voy a decir algo. Antes de que tomes la decisión de alejarte de la persona tóxica, ofrécele tu ayuda. Dale un consejo. Habla con ella o con él. Pero si no le interesa recibir tus consejos, no le interesa aceptar que está actuando de manera negativa y tóxica, entonces no debes perder tu tiempo ahí. Si tú ya la estás tratando de ayudar y si no quieres recibir esa ayuda o si no hace absolutamente nada por cambiar su manera de ser, entonces es hora de alejarte. No te digo que te pelees. Te digo que te alejes. Que tomes distancia. Porque aunque tú no lo creas, una persona tóxica te absorbe energía y llega un momento en que digas, en que dices, ¿qué me pasó? Me siento agotada. Es por eso. Es porque compartiste un momento con una persona tóxica y esa persona tóxica absorbió tu energía. A mí me ha pasado. Entonces es mejor mi recomendación que trates de ayudar a esas personas para que cambien su manera de ser. Pero si no les interesa y si no aceptan que en realidad tienen un mal, pues toma una decisión sana para ti. Debes tomar distancia. Los errores, las circunstancias negativas que en algún momento de tu vida atravesaste. Una de las mayores enseñanzas que te pueden dejar es que tú no debes volver a un lugar donde no eres bienvenido. Donde no te valoran ni te consideran. Por tanto, haz un análisis de todo lo que has vivido y decide de qué lugares debes alejarte, de qué personas debes alejarte. porque no debes desgastarte física y emocionalmente rodeándote de personas que tú simplemente no les interesas. Esa es mi recomendación. Aléjate, toma distancia de personas que tú ves que no son buenas para ti. Que en vez de ayudarte te llenan de odio o de sentimientos negativos hacia ti o hacia otras personas. Y algo también muy importante que debes aplicar en tu vida diaria es que no debes forzar ninguna situación. ¿Sabes por qué? Porque al forzar más bien te va a originar nuevos conflictos en el futuro. Y para ir concluyendo este video voy a hacer un breve resumen de lo que dije el día de hoy. Independencia femenina controla tus emociones no te dejes llevar por factores externos sé inteligente y mira la manera cómo afrontar dichos problemas. No dependas de eso sigue trabajando por tus sueños no paralices tus sueños porque estás atravesando una tristeza profunda no levántate llénate de energía positiva y sal adelante trabaja por ti si tú quieres crecer quieres ser una mejor persona está en ti solo en ti y nadie más y además quiero decirte que seas una mujer solidaria trata de ayudar cuando puedas ayudar y si esa persona no acepta tu ayuda no acepta tu consejo recomendación y tú te das cuenta que tú no le interesas puede ser cualquier persona mujer hombre es mejor alejarse es mejor alejarse y rodearte de personas de amigas de amigos que realmente valoren tu amistad con esto yo me despido y espero y estoy segura que esta información que pude compartir el día de hoy contigo será muy útil para ti y y y y y y y y